No tengo ni idea de lo que me hablan. La verdad, yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no quisiera tener teléfono. No sé de lo que me hablan. O sea, permíteme, estoy hablando. De problemas con aficionados, pues he tenido miles. Entonces, pues antes cuando los estadios estaban llenos aquí, siempre ha habido discordancia en ciertas cosas. O sea, yo no soy centenario para caer bien a todo el mundo. Ni tampoco todos los aficionados son como libres de locos que apoyan todo el tiempo. O sea, de 43 mil personas que entran en el estadio, pues aún siendo lo que fuimos el equipo de la década. O sea, tenía discusiones con aficionados. O sea, para mí esto es una cosa normal. O sea, que me menten la madre, que me vengan a decir de cosas, que pone a fulano cuando ya hice los cambios. O sea, que tienen preferencia por un jugador. Y están chingue, chingue, pone al jugador y pone al jugador y no en... Bueno, esto es una cosa normal. O sea, yo no sé ni que me digan de cosas, que me menten la madre, que... Aparte, mi madre ya se murió, ya ni me afecta. Y cuando me menten la madre, yo digo, ¿qué hubo, hermano? Pues sí, he discutido y esto y todo, pero para mí, hasta ahí, vuelvo a insistir, No soy centenario para caer bien a todos. Ni tampoco. Todos los aficionados son como los libres y locos, que siempre apoyan. Gracias. Marifel Ibáñez, por favor. Pues como mencionas, la situación no es agradable. Es difícil. Pero somos profesionales. Vamos a seguir intentando. Hay vida. Hay esperanza. Y nos vamos a agarrar de esto. Y vamos a seguir buscando lo que pretendemos, lo que queremos. O sea, lo que la afición quiere. O sea, vernos en la liguilla. O sea, las posibilidades todavía existen. Está en nosotros. Entonces, el grupo que yo tengo está comprometido en esto. O sea, nadie está aquí contento, riéndose, bailando, festejando en la macro. No, nadie. Siempre hemos sido un equipo equilibrado. Tal vez en ese sentido, a lo que nos ha faltado, un poco más de equilibrio entre ofensiva y defensiva. Los errores que hemos cometido han sido capitalizados por los equipos rivales. Pero, o sea, aquí no somos avestruz. No nos vamos a meter la cabeza en un hoyo, no. Vamos a seguir de frente. Somos personas honestas. O sea, no hemos engañado a nadie. Ni hemos mentido a nadie. Hemos dado la cara siempre. En las buenas y en las malas. Y vamos a seguir igual. El próximo partido vamos a enfrentar y buscar mejorar en lo futbolístico, en todo. Y la mentalidad, pues, aunque no es cuando un equipo gana, pero es un equipo maduro. Y es un equipo que ha salido de situaciones difíciles. Y tenemos la esperanza y la confianza de poder salir una vez más. Pues, pregúntale a la directiva. Ok, pero usted, ¿qué piensa que esto lo pueda? Pregúntale a la directiva. Pues, yo tengo lo que ya dije y es suficiente. No tengo nada más que comentar. Ahora, tú inquietud, ve con la directiva y pregúntale. Bueno, o sea, lo que contestaba a su compañera anteriormente. O sea, no es un trabajo que no se haya realizado. No es una situación en que nosotros no la hayamos vivido. Hemos tenido situaciones muy difíciles y hemos salido adelante. O sea, todos tenemos el apoyo incondicional de la directiva, de un gran porcentaje, 90% de aficionados. Tenemos el trabajo. Entonces, o sea, falta, sí, ganar para tener como la confianza, como la falta de confianza es contagiosa. Y creo que nos hemos contagiado un poco de ciertas cosas que nos causan duda, desconfianza. Pero es un equipo maduro, experimentado. Y yo tengo la confianza que podamos salir de esta situación. Y espero que el próximo partido sea una oportunidad para hacerlo. Gracias. Y ahí Ramos de Multimedios, por favor. Yo te pregunto una cosa. ¿Dijo el jugador o dijo el representante? Dijo el representante. Ah. El jugador había... Ah, dijo el representante. Ok. Contesta directo como yo contesto. ¿Quién dijo? ¿Representante o jugador? El representante. Yo llamo al jugador y le digo, tu representante dijo esto. Oye, tú que disculpa, mi hermano. Este es problema de mi representante. No es el problema mío con ustedes, ni con la institución, ni contigo. Muy bien. A todos los jugadores, la puerta está abierta. Y la situación es muy sencilla. No me ha llegado nadie. Pero un día que llega un jugador y dice, no estoy satisfecho, Tuca. Quiero salir. Yo lo ayudo a salir. Si fuera la situación que Nico me llegue y me diga, Tuca, me quiero ir. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Llegas, te pones de acuerdo con el jugador. Tú costaste tanto, nada más trae lo que pagamos por ti. Y a lo mejor hasta te doy un descuento. Qué problema. Los grandes equipos, como Tigres, y muchos grandes equipos en el mundo. O, me voy a poner en el plan de ustedes, las grandes instituciones deportivas, las grandes oportunidades deportivas. La puerta no es muy grande, es muy chiquita para entrar. Ahora, para salir, nombres de este tamaño. Y yo digo a mis jugadores, si alguien no está satisfecho y es de todo, pues ahí está el túnel. Arránquense por ahí, doblen a la derecha, 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 derecha. Lleguen a la puerta 13 y ahí está la directiva. Y la directiva va a decir lo mismo que yo. Tú costaste tanto, tráenos tanto. Punto. Aquí nadie está obligado. Solo hay una situación. Solo pueden jugar 11. Pero ustedes también se agarran de la situación del promotor. ¿Alguien de ustedes platicó por qué entró Nico y tuvo que salir Nico del partido contra Querétaro? Nadie es capaz de hacer un análisis para ver la situación. Si está bien dicho lo que Nico es representante o no. Y yo se lo voy a dar una explicación por primera y última vez. Al momento que entra Nico en el juego de Querétaro. Y las cosas empiezan a salir bien. Pero hay una situación en que sale un jugador defensivamente expulsado. Y yo tengo que reemplazar esta defensa. Y yo escogía dos jugadores. No uno para salir. Dos. Porque necesitábamos defender el resultado. Y entre estos dos jugadores fue El Diente y Luis Iñones. Y el representante cree cree dentro de su gran capacidad analítica futbolística que lo único que hace tus cabrones es venir a chingar y a firmar contratos y ganar el 10% del sueldo del jugador. Y cuando las cosas no están saliendo bien pues quiere proteger su 10%. Y como son pocos hombres manda mensajito con ustedes cuando a la hora de firmar el jugador me vienen a lamer los pies para contratarlo son así de chiquitos así solo saben ver sus intereses su conveniencia y aquí nosotros vemos el beneficio global íntegro institución y equipo pues no me siento bien me siento triste me siento triste por la afición me siento triste por mis jugadores me siento triste por la institución pero o sea comprometido como siempre cuando las cosas salen y han salido muchas veces yo nunca salgo a ningún lado ni tengo ningún crédito el único crédito que tengo es cuando se pierde pero esto es la tarea de uno ahora como me siento cuando el equipo gana me siento bien ¿por qué? por la institución por la afición por los jugadores uno se siente bien pero ahora me siento triste por estas tres partes y naturalmente que voy a seguir insistiendo trabajando al 100% como los he hecho en toda mi vida entiendo perfectamente que hay momentos el equipo llegó a un punto muy alto en el mundial de club en lo cual vino de una intensidad de ganar la CONCACAMPIONS no tuvimos pretemporada tuvimos que rápidamente adaptarme a una situación máxima intensidad en el mundial de club al llegar a este punto pues todo ser humano es normal que haya un descenso una baja solo que no pensamos que esta baja iba a ser un poco más pronunciada y teníamos la esperanza de que esta baja pudiéramos elevarla otra vez salir a flote pero nos ha costado trabajo pero vuelvo a insistir todavía faltan cuatro partidos y está dentro de nuestras capacidades posibilidades de entrar entre los doce nadie nos va a ayudar nadie nos tenemos que ayudar nosotros mismos tenemos que salir a flote nosotros mismos o sea si puedo pedir algo pues pido a los aficionados que sean como los libres y locos que nos sigan apoyando en las buenas y en las malas ellos siempre apoyan y creo que es una situación que hoy día necesitamos más que nada no necesitamos pleito con ningún aficionado no necesitamos nada de negativo naturalmente la responsabilidad es nuestra de salir a flote pero yo creo que no caería caería mal un espaldarazo a los jugadores animarlos más si ya estamos pues conscientes un poco deportivamente la vergüenza deportiva de no hacer las cosas como uno quisiera para dar satisfacción entonces ya yo creo que lo que necesitamos y es lo que estamos haciendo nosotros como grupo o sea apoyarnos al máximo apoyarnos al máximo para poder salir de esta situación desagradable que estamos viviendo lo que hago es seguir dando la confianza a la gente no son clínicos para ser utilizado y tirado no son son seres humanos como cualquiera como ustedes naturalmente que nuestras equivocaciones se tiene más en la mira de todos no es lo mismo cuando ustedes se cometen errores se equivocan no es lo mismo porque tienen la oportunidad de unas cien veces de decir lo que uno quiera nosotros tenemos la oportunidad solo en los partidos pero de mi parte lo que voy a seguir haciendo es trabajando al cien por ciento y dando la confianza a todos mis jugadores todos y ellos saben perfectamente que tienen mi confianza mi respaldo que antes de ellos me van a matar a mí ellos lo saben y así ha sido siempre siempre principalmente en las muy malas muy malas hoy tengo un plantel que muchos jugadores han sufrido lesión han tenido por ahí ciertos detalles que no pueda contar con uno dos tres jugadores pero aún así se resuelve la situación platicamos nos comunicamos como familia y seguimos adelante porque aquí todos necesitamos de todo y no vamos a cambiar vamos a seguir pensando como antes cuando las cosas salieron bien fue con el apoyo dedicación entrega y esto es lo que nosotros debemos de seguir y la tenemos los resultados como mencionas no se han dado pero no es por falta de entrega profesionalismo dedicación querer hacer las cosas no es por falta de esto al contrario muchas gracias señores que tengan buen día y buena semana espérame yo quiero hacer un comunicado adelante no sé si para esta semana pero para la próxima semana traigan sus comprobantes de coronavirus porque aquí va a ser la próxima conferencia que yo les dé aquí presencial pero ustedes tienen que traer su comprobante de que no están contagiados para sentarse aquí los espero primero de semana como ustedes dicen papelito habla gracias adiós de la próxima